Hola gente, hoy es domingo 15 de abril del año 2018, me encuentro en el Staple Center de aquí de Los Ángeles donde venía a ensayar Michael Jackson su último show, antes de desaparecer No problem, ok? Hay esculturas en bronce, como este conductor de televisión Muy bien hecha Enfrente está el Microsoft Theater Y un poquito más allá está el LA Convention Center, el centro de convenciones de Los Ángeles Esto es todo el Microsoft Theater Hay muy buena seguridad Acá está la entrada del Staple Hay un partido de hockey sobre hielo en este momento aquí en el Staple Acá está uno de los conductores de televisión transmitiendo supuestamente partido de los Lakers Están las pantallas del Microsoft Theater aquí en Los Ángeles Frente mismo al Staple Center Les muestro un poquito también esta escultura muy bien hecha Desde el Jim Baylor Que nació en Minneapolis y se jugaba en Los Ángeles Lakers Jugó del 58 al 71 Aquí está la entrada para ver el partido de hockey que está allá La puerta aquella allá donde va entrando esa señora Y acá en esta cafetería dentro del Staple Center también lo están viendo en la tele El partido de hockey de esta noche Aquí en el Staple Center hoy 15 de abril del año 2018 Pantallas gigantes por un lado y otro Pantallas convexas en cada una de las columnas del Microsoft Theater Todo muy iluminado Acá hay un escenario de Fox Sport Que había justamente un show hoy en la tarde Ahora ya terminó porque ya empezó el partido Y están viendo el partido en la tele Esto obviamente que es del canal Fox Sport Más pantallas por un lado y otro Ahí les da un paneo despacito Para que se pueda presar bien Acá hay otra pantalla más Y ahí está la entrada del Staple Center Y el escenario de Fox Sport Aquí en Contra la Avenida Que está cerrada la avenida justamente por Por lo que había hoy justamente este evento Del partido hockey sobre hielo aquí Ahí está el Hotel Ritz Carton de Los Ángeles que tiene helipuerto arriba Y el Hotel Marriott al costado Y bueno así está la noche hoy domingo 15 de abril del 2018 Por aquí en pleno downtown de Los Ángeles Frente al Staple Center Y al Microsoft Theater ¡Gracias!